Buenas tardes señoras y señores, las autoridades belgas están ofreciendo una rueda de prensa, la primera en torno al operativo antiterrorista a 111 kilómetros de Bruselas que se ha saldado con dos muertos, al menos dos muertos y varios detenidos. CNN acaba de confirmar que el grupo en cuestión tenía relaciones directas con el autoproclamado Estado Islámico, con ISIS. De hecho sabemos que algunos de sus miembros se habían entrenado en Siria. Al mismo tiempo una gran operación policial se está llevando a cabo en Bruselas en estos momentos. Todo esto ocurre, obviamente, casi unas semanas después de lo que ha pasado en París y a cuatro días, justamente a cuatro días de que Bélgica anunciara que iba a acelerar la puesta en marcha de medidas para combatir el terrorismo como parte del acuerdo previsto entre los partidos de la coalición de centro-derecha que gobierna el país. Esto después de las últimas, de las más recientes amenazas de ISIS, según informaba hace cuatro días justamente el diario belga Les Ouagas. Bueno, esta madrugada, esta mañana, muy temprano, se ha realizado este operativo antiterrorista del que apenas hay detalles concretos, como no sean que al menos hay dos muertos y varios detenidos. Algunos medios de comunicación están dando incluso el nombre de uno de los detenidos. Nosotros preferimos que sean las autoridades belgas quienes ofrecen los detalles en cuanto se restablezca la comunicación con Bélgica. En todo caso, el ministro belga de Seguridad e Interior, Jan Jambon, anunciaba hace cuatro días justamente que iba a presentar sus propuestas para un enfoque global del radicalismo en los aspectos de prevención y represión. Y bueno, ha ocurrido esto a 111 kilómetros de Bruselas, en una estación de tren. Ahí, aparentemente, la policía ha tenido un intercambio de disparos con un grupo muy directamente relacionado con ISIS. Los testigos presenciales hablan de decenas de tiros, que escucharon decenas de tiros. Otros vecinos hablan de una balacera intensa. El plan inicial de las autoridades belgas, mucho antes de que ocurriera todo esto, era anunciar las medidas al final del macrojuicio que se sigue contra 46 yihadistas del movimiento islamista radical belga. Vamos a conectar de inmediato con Bruselas para ver las razones, para escuchar lo que están diciendo las autoridades belgas sobre este operativo antiterrorista. Y en otros distritos, esto dentro del marco de una investigación que está investigando una célula operativa de gente que recién había regresado desde Siria. La investigación hizo posible determinar que el grupo estaba a punto de llevar a cabo atentados terroristas grandes en Bélgica. En Vervier, los sospechosos dispararon utilizando armas de guerra y armas de mano antes de que los neutralizaran. Dos de los sospechosos murieron y el tercero fue detenido in situ. Ningún testigo y ningún policía resultó herido. La investigación continúa y como comprenderán, no es posible darles más información para no socavar la propia investigación. Ofreceremos otra rueda de prensa mañana a las 11 de la mañana. En visto de la importancia de este suceso de los medios de la policía y de operaciones especiales que fueron traídas para sumar su peso al trabajo de la policía de Bruselas. Su labor ha sido magnífica, al igual que el de las fuerzas especiales de la policía federal. En vista de la situación, el organismo que está coordinando el análisis de la amenaza decidió subir el nivel de alerta en Bélgica a tres de cuatro niveles para las fuerzas policiales en todo el país. Podría mantenerse a nivel dos con una especial vigilancia en ciertos lugares.